Estamos en el norte y volteamos más a ver a Estados Unidos que el sur de México. ¿Estás de acuerdo? Estamos aquí a 3 horas del paso y estamos a 12 horas de la Ciudad de México. Entonces, pues es más, lógicamente la influencia, pues queda más del lado gringo. Y sí, como que buscamos más ese confort gringo, ese lado americano que buscar la parte mexicana. Pero creo que no nomás es de Chihuahua, creo que es de todo el norte del país. O sea, lo vimos ahora en las elecciones de AMLO cómo se veía el país dividido en dos colores. Sí. Somos dos Méxicos, yo creo. Yo digo que más. O sea, está muy complicado el hecho de decidir, por ejemplo, las posturas políticas. Pero te preguntaba porque me había contado varias personas que está ese estigma aquí en la gente. Digo, también, pues no voy a... Generalizando, ¿no? Generalizando. Y en comidas, sí. O sea, yo he visto propuestas muy buenas que estaba antes aquí en la calle 24 y Mirador. Ay, se me fue el nombre. Pero era una que era de comida yucateca. Y a la cuenta que encontrabas, lógicamente la cochinita pibil que aquí encuentras en todos lados, pero ahí estaba muy buena. Pero encontrabas una sopa de lima, un recado negro. Lo tenía en las salsas así, que también no me acuerdo bien del nombre, que su traducción es nariz de perro. Ok. ¿Nariz de perro? Ajá. A ver. O sea, se llama así porque te hace moquear mucho. Es una salsa de habanero. ¿En qué idioma? En maya, creo. Nariz de perro en maya. ¿Chinipec? Creo que sí. Ponle chinipec salsa. Chinipec, ¿verdad? Mira si chinipec salsa o receta. Ok. Entonces, tenían así una propuesta muy padre yucateca. Y, pues, no, la gente, o sea, pues, muchas veces prefiere una hamburguesa, prefiere unos dogos, prefiere... Pues, bueno, los tacos sí son muy mexicanos, ¿no? Pero, pero sí, este, no somos tanto... De adoptar otros sabores. El año pasado, creo que ya no he visto publicidad, no sé si ya se arroba y me daría mucha pena que haya pasado eso. La chef, eh, Mónica Lascano, es una chef de poblana, pero tenía una especialidad muy cabrona en cuestión prehispánica, en cocina prehispánica. Tenía un menú de insectos. ¡Qué chido! Ajá. Y aquí en Chihuahua encontrabas eso. O sea, había unas pellizcadas de chimicuiles que son así como larvas. Encontraba, tenía una triada de tamales donde una era con chapulines, otra con... Ay, no me acuerdo, pero era así, este... La verdad es que decías, guau, o sea, tiene, o sea, encuentras esto aquí en Chihuahua. Tenía un menú de moles, encontrabas mole, el mole poblano, que es el de ella, mole huaqueño, negro, verde, blanco, rosado. Y decía, uno también con hormigas chikatanas, que nomás tenía tres ingredientes, hormigas chikatanas. Y yo no me acuerdo que otros dos, pero se cuenta que por la hormiga te daba como un mole hecho con... Como se hacen con 20 ingredientes. Ok. O sea, las propiedades de la hormiga están juntas, está encapsulada, es como los ingredientes punto raras, ¿no? Está encapsulada por la hormiga. O tú que eres de los moches, pues el harí. Desconozco qué es eso. ¿No sabes lo que es el harí? No. Oh, por Dios. Perdónenme, soy un inculto. ¿Ari? Arí. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno. Arí, ¿qué comida? Arí, ¿qué comida? Sí, es esto. Hace cuenta que eso es una... Porque nunca me había... ¿Qué pasó, mochitenses? Nadie me había dicho de esto. Bueno, es una resina que consiguen en la sierra de Chihuahua. Ok. Pero pues lo consiguen exactamente en el Triángulo Dorado. Y hace cuenta que es una resina que generan unas hormigas, se comen la resina de un árbol y... Pues no sé si es exactamente el excremento por un árbol. Pero pues bueno. O sea, hace cuenta que como que lo comen las hormigas y hacen ese tipo de... Ok. De condi... Bueno, de... ¿Cómo lo llamaríamos? No sé cómo debo de describirlo exactamente qué es. Chiltepiña o chile. Pero hace cuenta que es un exponenciador de sabor. O sea, necesitas... Es como el glutamato monosódico. O sea, eso se lo pones tantito a los mariscos. Se utiliza mucho con los mariscos o con los clamatos. Y el sabor es así como que... Pero ¿cómo funcionan esas cosas? Nomás lo haces polvo y se lo echas. No, sí, pero ¿cómo funciona químicamente para que exponencie un sabor? ¿Sabes? Ah, no. A ver, busquemos. Glutamato monosódico. Está bien curioso cómo... O sea, eso nos engaña a nosotros mismos, ¿sabes? O sea, puede estar medio bien el sabor, pero gracias a eso tú ya le adjudicas a esos ingredientes que juntos tienen una... ¿Sabes? Que es de otro mundo. Glutamato monosódico. ¿Cómo funciona? Tutorial así. A ver que estás en imágenes. ¿Cómo funciona? A ver que estás en imágenes. Es cierto. Pero bueno, ahí estaba un slide. Glutamato monosódico. Agronomy para los alimentos, que es el quinto básico, dulce, cosa la de maras. Ok, pues es que es la combinación de los cuatro básicos del sabor. Ok. Entonces, sí, como que hace una química que junta esos... Homogénea, ¿no? Homogénea. Ajá. Como que los activa al mismo tiempo y eso hace que sea más... Tenga un estímulo más... Tengo un estímulo más... Gustativas y digo así, como que pues... Guau. Oye, desconocía el arí, ¿eh? No sé mi cultura al parecer. ¿Qué... ¿Qué... Aquí en Chihuahua, qué es lo... Otra vez arí gameplays. Arí comida. Aquí en Chihuahua, ¿qué es lo... Lo... ¿Los aríes el aríes? Mariscos y en clamatos. Hay unos clamatos que se llaman... O sea, aquí. Mochichis. Ajá. Ok. Y según yo todavía deben de usar arí. No, yo te quería preguntar, o sea, ¿qué era... ¿Qué sería el arí de aquí? ¿Me explico? O sea, si el arí es el arí de mochis, ¿qué sería el arí de aquí? O sea, ¿qué hay aquí que tenga unas características parecidas? O esto también es... No, es que el arí lo coincides aquí en Chihuahua. Ah, ok. ¿Y por qué lo hiciste... ¿Por qué me preguntaste que sí de mochis? O sea, ¿por qué hiciste la aríes? Porque mariscos y porque... Ah, por los mariscos. ...de cierra y todo. O sea, me imaginé que lo usaban también mucho en los mochis. Pues no me ha tocado. No me ha tocado. Que yo me acabo de enterar como en un video tuyo que hay una marisquería aquí estilo mochis. Y quiero ir. Ajá. Quiero ir porque se extraña mucho. Yo lo primero que empecé buscando aquí fue la salsa negra marisquera. Ok. Y no la encontraba por ningún lado. O sea, cuando vino mi mamá de visita le encargué un montón de salsa marisquera. Tengo como seis ahorita. Porque sí me gusta mucho el sabor de esa salsa. No sé qué. La guardas como dura. Ajá. Sí. Y la neta. Sí. Sí extraño mucho esos sabores. Sí, sí, sí. Y también hay muchas cosas aquí. O sea, el Maviri. El restaurante del Maviri. Ok. O sea, no sé. No sabía que mochis estaba tan... En otros lados todavía. Para mí todavía es un ranchito, ¿sabes? Porque. Porque. Gracias por ver el video